Saludos amigos, bienvenidos a este segmento dedicado al apasionante mundo deportivo. En la emisión de hoy tendremos declaraciones de los destacados boxeadores camagoyanos Julio César Lacruz y Daimiel Perón. Los búsquedos camagoyanos Julio César Lacruz y Daimiel Perón se mantienen entrenando con la mira puesta en el torneo de boxeo de los venideros Juegos Olímpicos que tendrán lugar en Tokio, Japón. Ambos boxeadores ofrecieron declaraciones para los amigos del mundo deportivo. Bueno, ante todo un saludo a la afición camagoyana, a todos nuestros señores del Team Cuba de boxeo y en especial a los guerreros, a los guerrilleros del mayor, a los guerreros del mayor. Por aquí les habla Julio César Lacruz, el capitán del equipo. Nos encontramos entrenando muy bien y en los personales de Julio César Lacruz se encuentra en forma muy óptima. Un saludo al pueblo camagoyano. Estamos por parte de nosotros haciendo una buena preparación. Que esperen un buen resultado de nosotros, que por parte de nosotros lo vamos a dar todo, lo vamos a entregar todo. Ya nos despedimos. Con mucho gusto hemos trabajado para ustedes Gilles, Arturo Torres, Pedro Pareque Ruiz y quien les habla Luis Manuel Pantoja. Gracias por la compañía y hasta la próxima.